Hola a todos, soy Nicole y hoy vamos a hacer en Casa Nicole merengue de chocolate con nata montada y frutas de bosques. Los ingredientes. Tenemos tres claras de huevos, una cucharadita de maicena, un pelisco de sal, 40 gramos de chocolate rallada y 160 gramos de azúcar. Ahora vamos a montar las claras de huevos. Añadimos la sal y empezamos a batir. Vamos a batir la clara de huevo a punto de nieve y luego vamos a añadir los otros ingredientes. Y vamos a añadir primero la maicena, la cucharadita de maicena y seguimos batiendo. Ahora añadimos poco a poco el azúcar. Después, por lo último, el chocolate. Hemos puesto el merengue en la manga pastelera con una boca estriada y ahora vamos a colocarlo en la bandeja y vamos a meterlo al horno a la temperatura de 120 grados una hora. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Tenemos los merengues hechos e enfriados, la nata montada, rellenado una manga pastelera también con una boca estriada y vamos a rellenar los merengues con la nata y luego decorar con la fruta de bosques. 2. Aneche el material de coquete del tamaño del limón de gófilo. 3. Installe los coquete del tamaño del mero delicante. 8. Prueba la comma de carga de puro. pukela la carga de puro. 9. Retire la carga de puro. AUTODOC recomienda en colegas avedar a la parte superior del nasciéloon. 9. Retire la carga de puro. Gracias por ver el video.